vamos con nuestro especial top de juego de aventuras top 7 ya sabéis esto es un poquito también batalla de tops así que venga en el puesto número 7 margen la que mira hemos coincidido hemos coincidido bueno pues poco poco que discutir entonces bueno pues margen la que es un juego de aventuras del universo de marvel que la verdad que está muy chulo está muy bien está muy chulo y la gente le ha dado menos oportunidades de las que se merece el juego porque es muy con vero tienes mezclar mucho las habilidades de los personajes y resulta bastante bien pero bueno se ha quedado en el 7 pero es verdad que respecto a los otros que teníamos en la lista pues se ha quedado atrás no es que sea malo es que preferimos otro puesto número 6 el skyrim the witcher bueno aquí yo tengo que reconocer que he tenido muchas dudas en cuál poner antes y cuál poner después porque es verdad que ambos me han gustado mucho cuando los he jugado pero quizá porque he jugado después the witcher me he quedado más en la cabeza con the witch bueno ya lo comenté en la reseña también pues las cositas que le veo al the witcher que para mí como juego de aventuras lo hacen ahí flojear un poquito y se me ha ido el puesto número 6 puesto número 5 efectivamente pues ahí estamos pues poco más que añadir vale para mí ya lo he dicho que el skyrim me parece que como juego aventuras está mejor entonces evidentemente a mí se me ha ido más un punto para mí están más menos a la par venga puesto número 4 y estar básicamente por qué pues porque alguno tenía que estar en el cuadro y es verdad que si yo tengo que elegir cuál sacar a mesa seguramente saque antes el borde exterior que el roombound me cuesta a lo mejor un poco más por la mecánica por lo que puedo hacer en el juego me gusta bueno pues a mi el borde exterior me gusta bastante pero es verdad que los que nos quedaban por poner me divierten más básicamente es que me divierto más con ellos y entonces los he puesto más arriba que el borde exterior este top ha sido muy complicado no tengo una crítica así para nada puesto número 3 pues Star Wars el borde exterior y he puesto Arkham Horror juego de aventuras de un universo de Lovecraft que está muy chulo con esto del codice que le metieron y demás muy narrativo, muy temático está muy divertido destruyendo lugares muy divertido Arkham Horror se nos queda en el 3 a mi bueno puesto número 2 suscríbete suscríbete Arkham Horror yo he puesto el derecho de horror el juego de aventuras con un toquecito más par por el mundo dando vueltas que me vas a contar y demás está bastante bien lo que no entiendo es como lo has puesto en el 2 no pensé que me fueras a hacer esto en la vida perdona tú me has hecho un ultraje poniendo el mío en el 4 y en el puesto pues está claro está claro en Rumbound el mejor juego de aventuras no perdona Eldritch es el mejor juego de aventuras todo el mundo lo sabe bueno para mí yo como juego de aventuras en los top ¿cuál está siempre? Eldritch si te lo voy a quitar porque siempre da igual entonces parchís y me pones Eldritch es que ahí no lo puedes no porque si pero parchís no vale sería de los pitufos Rumbound como juego de aventuras me parece súper redondo entonces le pongo le pongo el número 1 y bueno pues veréis su Eldritch inseparables me lo voy a tatuar vale ahora en los comentarios pues nos decís cuáles son vuestros juegos favoritos de aventuras si queréis ver más tops de los mejores juegos o de los peores incluso pues por aquí vale si queréis conocer reseñas de juegos de mesa que están todas estas por aquí dale aquí para suscribirte los discípulos que habitáis en la mesa de batalla con espalas y pergaminos enfrentan la oscuridad